Música Cuando usted me dijo que iba a ser presidente Ay no, 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 en verdad, sí, es que nunca estuvo pensando Yo de repente lo empecé a escuchar, jamás que será, jamás que será Este en primer lugar fue un saludo protocolar Yo no había querido venir los primeros días porque se suponía que esto estaba muy complejo Vinimos ahora, ya está un poco más madurado Ellos tienen claro ya qué necesidades van teniendo en el camino Y nosotros le hemos hecho la oferta de que si efectivamente necesitan recursos humanos Necesitan alguna cosa, que nos la pidan y que nosotros a medida que podamos lo vamos a hacer Y bueno, felicitarla, traerle el saludo de la universidad Y el orgullo que sentimos con que ella sea la presidenta de la Convención Constituyente Yo sentí mucha calidez, digamos, en la reunión La sensación que me queda es que están entrando en un momento de mayor tranquilidad Producto de la instalación, digamos, que ha sido compleja Que ha sido no prevista en algunos temas que debió haber estado prevista Pero que ha aportado, digamos, al desarrollo de la Convención Constituyente Bueno, para mí es como mi casa, la universidad Yo soy académica de allá, me alegra mucho Me alegra mucho sentirme también cerca de mis colegas Yo vengo del Departamento de Educación Así que también mando mi saludo a todos mis colegas Me alegro mucho porque también me acerca a los estudiantes Y bueno, esta es una visita que tiene también un sentido de colaboración Pero además también muy emotiva para mí Porque son mis redes de trabajo académico Muy agradecida de la universidad, muy agradecida de la visita Muy agradecida de esta posibilidad de trabajo Que ellos nos ofrecen de manera de apoyo